... paralógicamente a la esencia de guerra, sino que consiste en conseguir un entorno libre de violencia en todos los sentidos. Encontrar aquella armonía en nuestro interior es el único medio que nos lleva a tolerar, respetar y aceptar a los demás. El reflexionar acerca de nuestra guerra y ser capaces de aceptarlo nos ayuda a vivir en paz. Como afirma Gandhi, la persona que no está en paz consigo misma será una persona en guerra con el mundo entero. Actualmente nos podemos encontrar con muchos obstáculos que amenazan la paz y el bienestar. Por ello, es nuestra responsabilidad colaborar activamente para conseguir un mundo lejos de guerra y violencia. Es evidente que cada uno de nosotros tenemos unos valores, tradiciones, actitudes, comportamientos y estilos de vida que nos diferencian. Pero, a pesar de ello, deberíamos de seguir un objetivo común. Respetar y aceptar nuestras diferencias para erradicar completamente todo tipo de disputas. Y para ti, que estás escuchando o leyendo esto, si alguna vez has sufrido algún tipo de violencia, acoso o al cacer, quiero que sepas que todavía hay esperanza para acabar con todo esto. No te rindas. Luchamos tus principios y con esfuerzo algún día recordaremos todas estas injusticias como agua pasada. Por ello, no podemos conclarnos en la monotonía y pensar que esto es algo imposible. Dejadlo de lado. Muchas veces no nos damos cuenta de que vivimos en una burbuja de privilegios y esto nos hace de tal importancia a no empatizar con aquellos programas que nos resultan ajenas. El día que todos comprendamos que no importa la raza, el género, el color, la nacionalidad y sepamos aplicarlo a nuestras vidas, alcanzaremos la paz y la plenitud en todos los sentidos. Como decía Nelson Mandela, derribar y destruirás no es fácil. Los aéreas son aquellos que construyen y que trabajan por la paz. Un día internacional de la paz. Un recordatorio de que todos somos iguales. Un símbolo de unión. Hoy abocamos el sentimiento de pertenencia a un grupo mayor. Un grupo formado por todos y cada uno de nosotros, sea cual sea nuestro color, nuestro género, nuestro parecer, un método físico o nuestra condición. Hoy convertimos ese complejo mosaico de facciones en un concepto homogéneo, la raza humana. Es el grupo del que todos formamos parte y que destine nuestro derecho universal a ser nosotros mismos. Que nos empuja a reconocer ese derecho de los demás y por ende respetarlo. Es la esperanza por un lugar en el que nos sintamos seguros y cómodos. En el que no haya guerra ni disputa innecesaria. Un lugar en el que las diferencias nos conecten. Donde no tengas miedo a querer a quien decidas querer. Donde nadie silencie tu voz. Donde todos aprendamos de todo. Un mundo mejor. ¿Y cómo vamos a construirlo? Os preguntaréis. ¿Quién será capaz de producir semejante cambio? Nosotros. Nosotros mismos, los alumnos. Tú que estás escuchando esto. Todos somos el cambio. Todos podemos contribuir a esa causa. ¿Qué animan a ser si no? Somos las nuevas generaciones. Somos el futuro. Y esa puerta de esperanza la llamamos educación. La educación nos abre las puertas al conocimiento. Nos brinda la posibilidad de entender lo que nos rodea así como a nosotros mismos. De ser críticos y no conformarnos con lo que hay. De razonar y prelojar. ¿Por qué? De no estar de acuerdo. De mirar alrededor y decir. Puedo mejorar este sitio. La educación es el medio y nosotros somos el móvil. Podemos ser los verdaderos artífices del cambio. Podemos ser el cambio. Paque, Pau o incluso Pax o Irene. Este término recibe diferentes nombres dependiendo del idioma, la zona geográfica o la cultura. Mas tiene un único significado universal. Paz. Siempre hemos definido la paz como la no hay paz. Cuando no hay paz, o sea, cuando no hay miedo, hay paz. Decimos. Sin embargo, nunca nos hemos parado a pensar en su verdadero trastorno. Paz es un abrazo en momentos de incertidumbre. Paz es un levantamiento ante la injusticia. Paz es intentar ayudar a un amigo que está en problema. Paz es tener claro que en este mundo todos nosotros somos uno solo. Porque para alcanzar la paz, no solo tenemos que hacerlo estrechando lazos con los demás, sino también con nosotros mismos. Hace el amor y no la guerra, dijo Berger Lehmann por primera vez en la historia de la humanidad. Y de hecho, ese no fue el primer momento en el que nos dimos cuenta de lo que era bueno y malo. De lo que era sanar y corromper. La unión y la separación. La esperanza y el pesimismo. La armonía y el horror. La paz y la crema. No obstante, fueron grandes los motivos que nos obligaron a llegar a estas conclusiones mucho antes. Momentos de desesperación en los que hacíamos encontrar el equilibrio, el amor, la tranquilidad. ¿Quién diría siquiera que ese monosílago en tan solo tres letras significaría nuestra salvación en algún punto de nuestra finita existencia en este planeta? A todos nos gustaría que la paz se convirtiese en uno de los objetivos principales de esta, nuestra sociedad. Y es que hay ocasiones en las que parece que nos olvidamos de ella. La abandonamos en el fondo del cajón y no nos acordamos de que existe hasta que algo de peso acontece. Hasta que un riesgo acecha el hirvido de nuestra palanca. Cuando se atenta contra nuestra libertad y sentimos miedo, ahí es cuando recurrimos a ello. Sin embargo, deberíamos de abanderarnos de su esencia todo y cada uno de los días de nuestra vida. Pues al fin y al cabo, ¿qué hay mejor que permanecer todos unidos en el lado del bien? Es cierto que el concepto de mundo ideal, con justicia e igualdad para todas las personas que convivimos en él, es muy complicado de construir. Mientras que unos queremos comenzar por los cimientos, otros preferimos pasar por el tejado. Y eso es una ocasión en lo que genera actividad, pues creemos como enemigos a aquello que es diferente a nosotras. A pesar de esta clase de conflictos, encontrar un pequeño rayo de luz que ilumina los cerderos y plazos de cada concepción subjetiva del mundo. Y a las mismas vamos. Que aunque por sí sola no pueda lograr que todos nos pongamos de acuerdo, puede significar un gran paso para saltar los pilares de este hogar que pretendemos construir. Todo aportando un pequeño rayito de aliento. Son solo algunos nombres de los principales referentes de este sentimiento universal, que lucharon por hacer de esta utopía algo real, tangible y perceptible. Todavía nos queda un largo camino por recorrer, y no sabemos con certeza si algún día llegaremos a alcanzar la meta. Pero qué bonito sería si todos luchésemos la mano y avanzásemos el inísono hacia ese alto de luz. P-A-Z. Paz. Para terminar, voy a leer un pequeño problema que ha escrito una compañera de mi clase, Isa, que no nos está escuchando, pero se lo probamos a leer el cuello. A ti, que estás escuchando esto, recuerda que hay días que bombardearon tu alma. Aquel día que arrancaron tu ala. Aquel día que silenciaron tu grito. Aquel instante en el que el frío te abrazó cuando te hicieron creer que eras solo herpina, siendo realmente una rosa preciosa. De pronto y sin esperarnos, aparecieron esas cuatro paredes que refugiaban de la guerra. Apareció la paz. La paz. Es esa corriente de aire caliente cuando hace frío. Es ese libro con el cual conociste el amor. Es ese agua que riega tus pétalos. Es ese eso que supo ahogar. Es ese abrazo que se convirtió en un viaje címero. Es esa frase que se anotó a Ericka. La paz es esa música que nunca nos cansaremos de escuchar.